Nuestras neuronas son eléctricas y esta bioelectricidad es fundamental para que se desarrollen, formen redes y sobre todo para que se comuniquen. En definitiva es esencial para que nuestro cerebro funcione. Como los aparatos que enchufamos en casa la corriente eléctrica fluye en nuestras neuronas en forma de corriente de iones que pueden ser átomos de calcio, potasio, cloro o sodio a los que le faltan o sobran electrones. Esta corriente neuronal no fluye libremente sino que es controlada por canales que son proteínas especiales que se encuentran en la membrana de las neuronas y que dejan pasar según unos criterios muy muy controlados a unos iones u otros. Existen muchos tipos de canales que se regulan por muchos procesos diferentes, creando una complejidad maravillosa que permite a las neuronas elaborar un complicado lenguaje basado en señales eléctricas. Entender cómo funcionan estos canales a nivel molecular es fascinante y constituye la base elemental de la función cerebral y del trabajo de nuestro laboratorio. Utilizando sistemas de biología molecular, genética, electrofisiología y métodos avanzados de imagen molecular somos capaces de estudiar a un nivel exquisito los movimientos moleculares de un canal y cómo estos movimientos son afectados, por ejemplo, en enfermedades, cuando estos fallan como la epilepsia, la migraña o la distropia muscular. Si ya las neuronas tienen tamaños que solo se pueden ver al microscopio, los canales son aún más pequeños, del orden de la millonésima parte de un milímetro y no se pueden ver en un microscopio convencional. Sin embargo, sí que existe una técnica para medir la corriente eléctrica que están produciendo. Esta técnica, denominada patch clamp, por la que los doctores Neher y Sackman recibieron el premio Nobel en 1991, es un método estándar en nuestro laboratorio. Pero se pueden hacer más cosas. Además de medir la electricidad que dejan pasar los canales, estos se pueden iluminar. Existen proteínas luminosas que provienen de organismos marinos que se pueden adaptar a los canales para permitir entender cómo funcionan estas increíbles máquinas moleculares. Aunque estén iluminados, solo podemos verlos a gran escala. Sin embargo, la luz nos da información de que está haciendo el canal, cambiando sus propiedades. Por ejemplo, cuando alguien que tiene una linterna en una habitación a oscuras la mueve, produce sombras y cambios en la luz que nos ayudan a ver dónde está o incluso qué tipo de movimiento está haciendo, aunque no le veamos directamente. No sabemos si es un hombre o una mujer, por ejemplo, pero podemos obtener mucha información sobre él o ella sin verle directamente. Así, nosotros hemos conseguido deducir los movimientos moleculares de un canal mientras está funcionando en la célula. Uno de nuestros más recientes trabajos consistió en iluminar un canal que está implicado en la epilepsia, implementando una técnica compleja que combina la medida de corriente con la de luz, para estudiar cómo funciona esta máquina tan complicada. Este trabajo nos permitió ver que cuando el calcio que tenemos en nuestras células aumenta, se une a una parte concreta de la gran proteína del canal y produce un movimiento muy grande en la escala en la que nos estamos moviendo, claro. Y eso hace que mecánicamente, como una palanca molecular, la compuerta del canal se abra y deje pasar iones de potasio, que en este caso son los que producen la corriente iónica en la neurona. ¿Qué ocurriría si esta palanca se rompe, como ocurre cuando el canal está farmacológica o genéticamente dañado? Pues que ese efecto del calcio no abre la puerta y, por tanto, no hay señal. Si no hay señal, el lenguaje neuronal es incompleto y de ahí la enfermedad. Nuestro trabajo es posible combinando muchas técnicas. Necesitamos trabajar con modelos animales, de los que obtenemos las células con las que trabajamos. Utilizamos técnicas de biología molecular y genética para obtener los canales en preparaciones que puedan ser registradas con nuestros sistemas de medida electrofisiológica y de imagen, u observadas en el microscopio. Nuestros resultados son cuantificados y analizados con mucho cuidado y rigurosidad. El cerebro es una de las grandes incógnitas del siglo XXI y probablemente en el XXII lo seguirá siendo. Con diferentes niveles de complejidad, un complicadísimo sistema molecular hace posible que sintamos, opinemos, dudemos y recordemos. En todos esos procesos, los canales iónicos de los que existen más de 200 tipos son fundamentales. Si somos capaces de entender cómo funcionan a nivel molecular, podremos saber cómo arreglarlos si fallan, cómo mejorarlos si no funcionan bien o cómo optimizar su funcionamiento si eso puede ayudar a que vivamos mejor. La incógnita del cerebro debe ser abordada a todos los niveles, desde el conjunto hasta sus elementos más esenciales. Nosotros somos uno más de los muchos grupos que aportan nueva información para conseguir entender cómo funciona uno de los sistemas más maravillosos y misteriosos a los que nos ha llevado la evolución. En el estudio del cerebro, la neurociencia, estamos viviendo una auténtica revolución. Aunque antes decía que no podemos ver procesos que en las células son muy pequeños o muy rápidos, debo decir ahora que esto está cambiando a velocidad vertiginosa. La comunidad científica está desarrollando sistemas de superresolución en los que se pueden ver procesos en la neurona, algo hasta ahora impensable. Nosotros formamos parte de esta revolución y queremos contribuir con la descripción de procesos moleculares que ocurren en la zona por la que una neurona se comunica con otra, en zonas tan pequeñas como la millonésima parte de un milímetro y de una forma tan rápida como la milésima parte de un segundo. En nuestro cerebro esto ocurre continua y masivamente. Y en nuestra mano está ahora saber cómo ocurre este fascinante proceso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.